Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jorororori Guapa perula, muy bien, muy bien, yo no sé qué hacer Yo no sé qué decir, solo te quiero ver Y estar junto de ti, anda nena, no lo dudes Yo te quiero, te quiero aquí Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jororori Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jorororori Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jorororori Guapa perula, muy bien, muy bien, un helado de frambuesa Un helado de limón, eso te daré yo Si tú me quieres de verdad Anda nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero aquí Tu chifruti, jororori, tu chifruti, jorororori Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jorororori Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jorororori Guapa perula, muy bien, muy bien Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jorororori Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jorororori Guapa perula, muy bien, muy bien Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jorororori Tu chifruti, jorororori, tu chifruti, jorororori Guapa perula, muy bien, muy bien Continuamos con este bonito tema Confidente para todos aquellos chicos que van en la secundaria Dedicada para el tío Jera también Para su esposa, para mi tía Mine Dedicada para todos ellos Cuéntale maestro Oye mi princesa, hazme caso que soy yo en quien te llama Y los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó Y la orquesta ya llegó Fuera los zapatos, fuera las corbatas Vamos a bailar el rock En el sitio inconsciente soy Y en secundaria voy Soy tu inconsciente soy Y en secundaria voy Soy tu inconsciente soy Tu secundaria vamos a bailar el rock Vamos a ir muñequita que la fiesta va a empezar No hay tiempo que perder que la fiesta ya va a acabar Se me vea la pierna y mi cuerpo quiere bailar Y en el sitio inconsciente soy Y en secundaria voy Soy tu inconsciente soy Y en secundaria voy Soy tu inconsciente soy Tu secundaria vamos a bailar el rock Vamos a ir muñequita que la fiesta va a empezar Me va a acabar Se me vea la pierna y mi cuerpo quiere bailar Yeah Si tu inconsciente soy Y en secundaria voy Si tu inconsciente soy Y en secundaria voy Soy tu inconsciente soy Tu secundaria vamos a bailar el rock Soy tu inconsciente soy Y en secundaria voy Soy tu inconsciente soy Y en secundaria voy Soy tu inconsciente soy Y en secundaria vamos a bailar el rock Popotitos, claro que sí, un clásico El que la pide la baila Así que pongas a bailar este bonito tema Titulado Popotitos Claro que sí, esperemos que se le estén pasando muy bien Aquí en este hermoso restaurante Bueno esta canción se la queremos dedicar a Ale Que es la que nos ha apoyado Una gran fan para nosotros de Mechita Rock Entonces esta canción se la dedicamos a Ale Un saludo a todos los que nos acompañan Aquí a los comensales, a la familia Al tío Gerardo A la tía Patti A Juan Julia La tía Julia La tía Mine La señora Laura El señor Jaime Aquí a nuestro amigo de quinto nivel Fede Y a todos su comitiva Claro que sí Que se moche, que se moche Que se moche, claro que sí Bueno, Popotitos para todos ustedes El aplauso para Fausto en el bajo Fuerte el aplauso para él Mi amor entero es de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carrecitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebradas Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotito yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz el sol Es tan delgada que me hace pensar Que entre la lluvia no se va a mostrar Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotito yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte la pared se volará Y a mi universo nunca va a estar Yo Popotitos me voy a cazar La que en adelante la voy a alimentar Popotitos no es un primor Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotito yo le di mi amor Bueno esperemos se la estén pasando muy bien Y aquí les queremos invitar a que pasen al centro de la pista Hagan un huequito para que se pongan a bailar Saquen los mejores pasos Claro que si seguimos con este bonito tema Titulado aviéntense todos Para todos ustedes Todos los bellos comensales que nos acompañan También un saludo y agradecimiento A todas las cocineros y meseras Gracias por esa atención Después de esta canción los complaceremos Échamela maestro Voy a decir algunas cosas que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente no me deje tocar los carros Y aunque diga lo que tarro es música infernal También es un dulce canto que me hace sumear ¡Hey! ¡Aviéntense todos! No debe haber un solo cuate que se queda ahorita sin bailar Y mostraremos a los viejos que ha marcado todo y todo se está Y aunque digan los betarros música infernal También es un dulce canto que me hace sumear ¡Hey! ¡Aviéntense todos! No debe haber un solo cuate que se queda ahorita sin bailar Le mostraremos a los viejos que ha marcado todo y todo se está Y aunque digan los betarros música infernal Pa' mí es un dulce canto que me hace sumear ¡Hey! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! Gracias ¡Gracias! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! Bueno, ahora sí, nos complaceremos Pero el que la pide la baile ahora sí, pónganse a bailar El rock de la cárcel Aparte de ustedes son clásicos de clásicos Esta canción es muy sagrada, ¿eh? Que si no la tocamos Pero esto es así Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los produs comenzó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Un cuate se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato no sabía atar al saxofón El gato no sonaba duro al trombón Man y batería se decían tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Oye mi cuate vamos a bailar Cuálate volando a rock and rollar El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar rock, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock. Saludos a Aldo, a ver también hay saludos de la transmisión, están transmitiendo en vivo, se me llegan por ahí los saludos, ¿cuál me pidieron? Pólvora, ahorita el perro la nudo, bueno, pólvora para todos ustedes. Mis gustos no me van a faltar, a no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que me hace flotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pase por ello siempre lo hace volar. Si aún no tú sales con ella te podrás convencer, que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar, sin la vuelta darte el coche ya te convencerás, que no es que la condena si te empiezo a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pase por ello siempre lo hace volar. ¡Volvora! Ya sube bien que esa chamaca es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a faltar, hermano, no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que me hace flotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pase por ello siempre lo hace volar. ¡Pólvora! Si aún no tú sales con ella te podrás convencer, que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar, sin la vuelta darte el coche ya te convencerás, que no es que la condena si te empiezo a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pase por ello siempre lo hace volar. ¡Volvora! Ya sube bien que esa chamaca es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a faltar, hermano, no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que me hace flotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pase por ello siempre lo hace volar. ¡Pólvora! Ahora sí, el perro la nudo. El perro la nudo para todos ustedes. Pero cambiamos de baterista. En la batería tenemos a Alondra. Fuerte el aplauso para ella. En los coros a mi hermano Andrés, el baterista. Fuerte el aplauso, ya se fue. Bueno, cuéntale, Alondra. Quítate ya el perro la nudo. Déjame estar solo con mi nubia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. ¡Eh! Quítate ya de aquí el perro la nudo. Déjame estar solo con mi nubia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. Cuando el perro la nudo empieza a ladrar, le digo que se cae y se ladra más. Oye perro la nudo, déjame en paz. Le digo, baja tus patas que me das mucha lata. ¡Eh! Que se me da que me da mucha lata, sí. Quítate ya el perro la nudo. Déjame estar solo con mi nubia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. ¡Eh! Baja tus patas que me das mucha lata, sí. Quítate ya el perro la nudo. Déjame estar solo con mi nubia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. ¡Eh! Quítate ya el perro la nudo. Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, perro la nudo Déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Saludos a mi tío Jera que está acá A mi tío Amine, a mi tío Memo, a mi tía Sandy Raquel Rocío Y Javet ¿Cómo? A la tía Patti A la tía Julia A la tía Julia Seguimos con este bonito tema titulado La larguirucha Aparte ustedes ya llegó el baterista, el aplauso Y esto dice así Conocí a una chica, su nombre salí, estaba en quiruche pero le gustaba el rock Oh nena Yo le dije que con esta figurita no te voy a encontrar Oh nena Yo le dije que con esta figurita no te voy a encontrar Oh nena Yo le dije que con esta figurita no te voy a encontrar Yo le dije que con esta figurita no te voy a encontrar Oh nena Oh nena Oh nena Vente vamos a bailar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar A lo canrolear Vamos todos a bailar Vamos yo, vamos a gozar Saludos a mis primos que nos están viendo en la transmisión A Daniela Aldo Rivero Aldo Rivero y Carlos Rivero Cortés Claro que sí A todos los familiares que nos están viendo Todos los amigos y conocidos Están siguiendo la transmisión Bueno Esperemos que la estén pasando muy bien Un saludo a todos los que nos están viendo a través de la transmisión Ahí Un saludo a todos los seguidores de Mechita Rock Por cierto Ahí búsquenos en Facebook como Mechita Rock Y en Youtube como Mechita Rock Oficial Denle like Y para que vean todos nuestros próximos eventos Claro que sí Esperemos que se le estén pasando muy bien el día de hoy En este bonito lugar Y a ver que oirá el grito de las mujeres ¡Al chiflío de los hombres! ¡El grito de las mujeres! ¡Al chiflío de los hombres! Bueno, seguimos con este tema titulado El Diablo con vestido azul Para todos ustedes los invitamos A que se pongan a bailar este bonito tema Échamelo, maestro Un, dos, tres, cuatro ¡Al chiflío de los hombres! Diablo con vestido, con vestido Diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido Diablo con vestido azul Pi, 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 pap, pap, pop, 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 pop Miren a la puerta, ya llegó Pero largo y sin gefe Sus lentes tejos Y botas de charbol Sus aretes son a gogo La reina de las fiestas cuando baila el rock Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Solo ella se sabe portar, como ella no le puede bailar En el café es la animación, y en todas las fiestas es la sensación Lo que ella dice, eso ha de ser, ella es un demonio con vestido de mujer Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Pi, pi, pa, pa, po, 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 miren a la puerta, ya llegó Pero largo y sin crepe, sus lentes negros y botas echaron Sus arete son a robo, la reina de las fiestas cuando baila el rock ¡Diablo con vestido, con vestido! ¡Diablo con vestido azul! ¡Saludos! ¡Al Jan Solano Martínez de Slogan! ¡Y somos sus fans también! ¡Nosotros somos sus fans! ¡Saludos! ¡Esta nos la pidieron el Bule Bule! ¡El Bule Bule para todos ustedes! ¡Uno! ¡Dos! ¡One! ¡Two! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bule Bule! ¡Eh! ¡Corta! ¡Corta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Les platicaré de una chica gorda que está muy curiosa y todo se grita! ¡Bule Bule! ¡Bule Bule! ¡Bule Bule! Bule, 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 bule Me ha decidido que le pueda quedar Y cuando camina, parecerá usted Bule, 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 bule Eso es, Mechita Rock, el corta Vamos, vamos Cuando va a la playa, se mete a bañar Y toda la gente, le comienza a gritar Bule, 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 bule ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un hombre que le gusta el rock Toca la guitarra y ven que sabe bailar La gente que lo ve dice que es el mejor Y todos lo conocen como reggae rock Le dice me, 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 ven que te quiero ver bailar Le dice me, 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 ahora se puede gozar Cuando empiezo a tocar la gente empieza a gritar Y tiene un movimiento que no puedes creer Cuando toque blusa yo me siento a morir Y toda la gente se comienza a mover Le dice me, 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 ven que te quiero ver bailar Le dice me, 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 ahora se puede gozar Si tú quieres saber lo que es el rock and roll Solo viendo a R lo podrás conocer Son muchos los que dicen que lo sabe tocar R no solo toca sino sabe bailar Le dice me, 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 ven que te quiero ver bailar Le dice me, 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 ahora se puede gozar Cuando empiezo a tocar la gente empieza a gritar Y tengo un movimiento que no puedes creer Cuando toque blusa yo me siento a morir Y toda la gente se comienza a mover Le dice me, 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 ven que te quiero ver bailar Le dice me, 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 ahora se puede gozar Le dice me, 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 ahora se puede gozar Un agradecimiento para el licenciado Jordán Por habernos invitado a este lugar Asadero La Cabaña Gracias por habernos invitado Bueno Ya con esta canción nos despedimos Híjole despeinada no Puras peinadas nada más Pero trae Bueno ya con esta nos vamos Gloria para todos ustedes Todos al centro de la pista por favor Un, dos, un, dos, tres Gracias Palmas Yo conocí a una gringa Bien dile de verdad Le invito a pasear Ella no se negó Y le pregunté Otro día más ¿Tú? No creo saber Ella me dijo así My name is me My name is me Oh Ah 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 Ella se llama Gloria Allá le dice Gloria Vamos a repetir Gloria Yeah, yeah, yeah Esas palmas En la guitarra chiquita tenemos a Ulises Un fuerte aplauso para él En la guitarra y vocalista del grupo tenemos a Lalo En el bajo tenemos a Fausto Coro sin vocalista Estefanía Coro sin vocalista Pandero Batería Alondra En la batería tenemos a mi hermano Andrés Esa es su casa Sin saberlo yo Sentí muy feliz Y al de venir A mi cuarto se acercó Tranquila se arrimó Y la puerta tocó Y la puerta tocó Y ella me dijo así My name is G Ella se llama Gloria Allá le dice Gloria Se vuelve a repetir Gloria Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 pues muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran aquí vámonos a interpretar este bonito tema que dice así también es para que la bailen y la gocen también, ya nos vamos ya nos vamos a ver si no les retomo los oídos ay que laureles tan verdes que flores tan encendidas si piensas abandonarme mejor quítame la vida alza los ojos saberme si no estás comprometido eres mata de algodón que vives en el capullo ay que tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo enredado con el tuyo quisiera ser quisiera ser quisiera serte un invito pero la verdad no sé si tienes quien te lo evite mejor me separaré por ahí por ahí va la despedida chinita por tus quereres la perdición de los hombres son las benditas mujeres y aquí se acaban cantando y aquí se acaban cantando los versos de los laureles muchísimas gracias muchísimas gracias se me están saliendo los flowers espérenme tantito o la de chayano o la de chayano no te le их si 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 pero esta en la que la pide la baila sí señor, vámonos uh, anuncia el celular vámonos con ese timita que dice así también estamos como Alejandra Tonal, cantante versátil y como dice sí señor y eso que el otro salsita sí señor y vámonos he venido de tierras lejanas he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas por eso mismo me voy a emborrachear se me fue de mi lado ese ingrato se me fue y no lo puedo olvidar su recuerdo a veces me mata pero soy hembra y me tengo que aguantar que sirvan las otras copitas de mezcal que al final ganamos con ponernos a llorar que sirvan las otras copitas de mezcal que al final ganamos con ponernos a llorar y esto que el otro saludcita sí señor ahora pues sí señor como dice borrachito de tequila llevo siempre la manía para ver si así me calmo de esta cruel melancolía me llaman la tequilera como si fuera de tequila porque a mí me bautizaron con un trago de tequila por este querer pues que le voy a hacer si es que por la borrachera dice que todo pero no todo pues más o menos todo lo perdí ahora pues y échale el zapateado sí señor échale, échale, échale qué bonita es la fiesta la fiesta, la fiesta, la fiesta del sol no, sí, no, sí, no de y los hombres valientes se estrenco en su canto a la animación jaripeo es un gusto que huele a campo y a tradición remedio de la faena más campirar adivinación bonito es el jaripeo y bella es su animación yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor yo pa' yo pa' yo yo pa' yo pa' yo yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor yo pa' yo pa' yo yo pa' yo pa' yo yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor ay, ay, ay muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho pero la van a bailar la van a disfrutar el pastor pero voy a tener que hacer mi voz de cabrón entonces es como ay, no puede ser se la saben ay, no manches esa no se baila va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana bajando por el sendero de la sierra la pradera vamos citando sus quejas con su flautín del carrizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo el flautín ay, me hacen reír del pastor al arriar canta así muchísimas gracias gente bonita gente hermosa si o no si señor contrataciones contrataciones a todo México sonorizaciones ah, claro que sí el pastor ya va de vuelta pues el sol se está ocultando va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas el flautín el pastor del pastor Al arrear Canta así Muchísimas gracias Los cohetes, los cohetes ¿Cuál otra ahí? Si no me va a correr el patrón Cielo rojo Adiós Adiós Recordando a la grande artista Flor Silvestre Que en paz descanse, ¿sí o no? Y esto que el otro Saludita, sí señor Tomen agua Sola Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti, mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombra de duda y celo Solo me encuentran Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Y ya no te acuerdes De aquel ayer Sí señor Y venga, venga Hasta las seis de la mañana Sí señor Mientras Yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable Desde la noche De aquella noche En que te perdí Sombra de tu caricia Solo me envuelve Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Muchísimas gracias Gente bonita Gracias, gracias Doy tarjetitas aquí en la esquina Por si quieren algún evento Una cumbia para que bailen Y nos vamos ¿Cuál? Así es, así es Nos encontramos aquí En el restaurante Acedero a la cabaña Aquí en Tultepec Chaguento Estado de México Sí señor Chaguentrópolis Sí señor Vámonos Y vámonos a bailar Con esta cumbia Que dice así Ey, ey Esto es para bailarla Para gozarla Mi gente bonita Vámonos Para Alitas Pablito Ey Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Si te perdiera un día Vio mi paz Vio mi paz que se desprende por y doquier Que después me entrego Necesito hablar las cosas que no sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura Es una locura el decir que no te quiero De evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Ya no hay más mentiras Si me muero Te deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Para sonorizaciones Quinto Aniden Sí señor Solamente aquí en Tultepec Puro, puro talentazo Puro maestraso en el audio Pero sí señor También para Mechita Rock Muchas felicidades niños De verdad me admiro muchísimo Es una no, ¿verdad? ¿Sí? De evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Ya no hay más mentiras Si me muero De deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Así es, así es Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Y venga, venga Venga está bailando Pero no las pises No las pises Muchísimas gracias Muchísimas gracias Saluditos, saluditos Cualquier contratación Con Pablito pregunten Muchísimas gracias Tultepec Gracias, gracias 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 Gracias